A ver, esta próxima canción, tengo mucho cariño, esta canción la escribí, a ver mira, esta canción la escribí hace dos años y medio y la canción habla de, a veces tenemos a alguien al lado que queremos mucho y no nos damos cuenta y esa persona se va, de repente nos damos cuenta que sin esa persona no podemos vivir, ¿no? Se llama Volveré Hoy, he dado cuenta por primera vez, que solo hay una como tú Y ya lo ves, que las cosas van cambiando Hoy, la lluvia entraba en mi ventana y tristemente repetía que todavía me querías Y ya lo sé, que me marché sin despedirme, pero tu recuerdo me seguía por cada mar que yo cruzaba Volveré porque yo te necesito Volveré porque sin ti ya no respiro Volveré porque sé que tú me esperas Volveré porque volver es lo que quiero Volveré porque ya no soy el mismo Hoy, me he mirado en el espejo Y he visto tanto vacío Y he visto tanta nostalgia Y ya lo sé Que te dejé desencantada Pero esta herida que he causado Sé que puede ser curada Volveré porque yo te necesito Volveré porque sin ti ya no respiro Volveré porque no vengo Volveré porque se que tú me esperas Volveré porque sé que tú me esperas Volveré porque volver es lo que quiero Volveré porque ya no soy el mismo Volveré porque yo te necesito Volveré porque sin ti ya no respiro Volveré porque sé que tú me esperas Volveré porque volver es lo que quiero Volveré porque ya no soy el mismo Hoy he dado cuenta por primera vez Que solo hay una como tú Que solo hay una como tú